Anteriormente les había hecho una especie de comparación entre el productor y un dueño de barco. Si no vieron el video, aquí les dejo la tarjetita. Si hablamos de otro personaje importante en un barco es el capitán, justamente el director de la película. Pero, ¿qué hace un director? ¿Por qué hace la película como él dice? Si el director sabe cómo quiere la película, ¿para qué diablos necesita a los demás? ¿Por qué no es él quien tiene la última palabra? Pero lo que más me intriga es, ¿por qué chingados quieren ser el director? Gracias por darle play a este video en el que estaremos hablando sobre el rol de director de cine. Si quieres aprender a hacer cine, te sugiero que de una vez te suscribas y actives las notificaciones para no perderte de nuevas entregas. Como bien decíamos, el capitán del barco al que llamamos director es más que una persona que se caracteriza por ser culta, sabia, él no ve las noticias, él lee periódicos, novelas, cuentos, que visita museos, que observa el comportamiento humano, animal, habla de la vida y de la existencia del cosmos. El director efectivamente es quien dirige no solo a los actores, sino a todos los involucrados en una película. Podrá ser o hacer todo lo que sea, pero sin un buen equipo técnico difícilmente tendrá éxito. Es muy común ver en los créditos de una película o en el póster la frase, una película de... Y normalmente el nombre es del director de la película. Pero en realidad la película no le pertenece a este famoso personaje, a menos que también haya sido el productor de ella. Lo que sí le pertenece en realidad al director es el producto visual como tal. El director de cine no solo tiene que llegar al set a decir dónde va la cámara, aunque a veces eso no lo decide él, o decirle a los actores de dónde, a dónde tiene que caminar. El trabajo de un buen director comienza desde muy, muy atrás. Es absurdo pensar que una película se realiza gracias al director. Sí, es quien quizás maneja el timón del barco y quien comparte la visión sobre la película, pero los demás personajes que están en cada uno de los departamentos trabajando para ella, también participan creando y aportando ideas. No solo es hacer todo lo que el director diga, aunque puede haber algunos bravucunes que quieran que así sea. En este tema aparte no vamos a hablar de directores que se pasan de liado. En México y en todo el mundo estamos sobrepoblados de escritodirectores, pero eso no quiere decir que si no sabes escribir muy bien, vayas a ser un mal director. Una cosa no depende de la otra, ya que para que estés más tranquilo, si es que no sabes escribir muy bien, existen muchos buenos directores que no escriben o que ni siquiera cumplen cabalmente con los requisitos que uno pensaría que un director debe cubrir. Pero independientemente de eso, son muy sobresalientes. Tú puedes ser un buen director trabajando en un guión que te presten, lo que importa es cómo lo narras audiovisualmente. Es muy importante también que si alguien te contrata o te delega esta responsabilidad, confíe plenamente en tus formas de trabajo, pues por algo te puso ahí. Hay casos justamente como el de Guillermo del Toro, que ha platicado en diversas ocasiones que su peor experiencia de trabajo en cine fue con Mimic, su segunda película para la cual fue contratado como director y guionista. Un proyecto en el que no pudo desenvolverse como él quería, pues hasta los productores tenían una segunda unidad filmando a sus espaldas. En fin, un director de cine está encargado de montar cada una de las escenas que vemos en una película y depende de la planeación de cada una de ellas con respecto a cómo la visualiza o la imagina. La tarea del director, al igual que la del productor, comienza desde la preproducción, aunque como ya dijimos, empieza a veces desde la escritura del mismo guión. Es importante también que se involucre en la selección del casting, de las locaciones en las que se va a filmar y hasta de los recursos técnicos y humanos de todo, de lo que habíamos hablado anteriormente. Su trabajo artístico se complementa con el director de fotografía, ya que este es el principal personaje el que debe entender cómo es la película en la cabecita del director. Entre ellos trabajan sobre los planos que se usarán para filmar dicha escena, el lente que se va a usar y el movimiento que tendrá o no la cámara. Es recomendable que los directores estén en el casting, aunque hay algunos que en ocasiones no están, principalmente en los castings, en los primeros, en los generales. Si el director quiere a una persona que nunca ha actuado, pues debe saber qué esperar y cómo debe trabajar con ella. Si conoce su trabajo autoral previo, pues el director sabe qué técnicas tiene que aplicar y de qué forma va a trabajar con ellos. El director toma simples y complejas decisiones mientras se desenvuelve en dos mundos alternos, con quienes hace el trabajo técnico, que puede ser el fotógrafo, el de sonido, el de vestuario, el de arte y el artístico, todos los actores. Así como hay directores que se preocupan por los dos mundos, pues también hay directores que solo se preocupan o por el técnico o por el artístico. Los actores. Es muy importante que el director esté en los castings, ya lo habíamos comentado, ya que es él quien va a estar trabajando directamente con los actores desde la lectura del guión, los ensayos y obviamente a la hora del rodaje. Estos son los dos puntos en los que el director no puede fallar. Para que pueda proyectar su visión de la película es muy importante que tenga la locación necesaria o la adecuada y evidentemente un buen equipo de trabajo. Así como son importantes las lecturas de guión y los ensayos con los actores, es igual de importante las reuniones con el equipo técnico, ya que de esta manera da a conocer cómo se va a abordar el proyecto, además porque hay responsables como el de vestuario o el mismo diseñador de producción, por ejemplo, que tienen que iniciar su trabajo a veces muchísimo antes de que el director grite el primer acción. No me imagino el dolor de cabeza de la producción de Roma. Los estilos de un director pueden estar marcados en ciertos momentos de la película o en toda la película, desde el color, el encuadre o composición, la iluminación incluso, el trabajo actoral o lo que más me gusta, la narrativa visual. Algunos directores que han marcado su propio estilo visual han sido personajes como Alfred Hitchcock, George Melier, Akira Kurosawa, Orson Welles y un sinfín de ellos. Ahora, no quiere decir que en la actualidad no existan directores con estilos únicos, pero difícilmente son inevitables las comparaciones con directores que fueron partícipes de la evolución del cine a lo largo de la historia. Así que si dices que me faltó mencionar a Tarantino, tal vez no has visto películas de Ryan De Palma, Martin Scorsese, Howard Hawks o de Goddard. ¿Qué esperas? Ve a verlas. Pero después de que termine el video. En el caso del trabajo con actores, hay directores que se llegan a dar el lujo de no hacer ensayos previos, o que le dan la libertad a su casting de improvisar a la hora de rodaje. Eso sin empezar con algunas simples indicaciones que éste les dan, como fue el caso del mismo Alfonso Cuarón en Roma. Pero tú que estás iniciando, no te recomiendo este proceso. Es mejor tener, aunque sea un par de lecturas de guión, marcar algunas cosas con tus actores sobre movimientos y gesticulaciones, etc. Y de esta forma, hacerlos sentir seguros de lo que van a hacer, pues de lo contrario parecerá que ni tú tienes idea de lo que estás haciendo. Además de que esto te facilita y acelera la producción, si es que hay cosas que quieres cambiar o ajustar. Debes de trabajar la intensidad dramática con los actores. Recuerda que no solo entendemos las historias con lo que dicen los personajes. A veces es más importante lo que pueden llegar a decir corporalmente y el entorno en el que ellos se rodean. Así como hay directores que te permiten incorporación de ideas u opiniones, hay directores que exigen apegarse tal cual al guión. Lo cual no está ni bien ni mal, porque al final de cuentas no se puede hacer todo. Si bien decía desde un principio que el director es quien transforma la historia escrita o pensada a lo visual, su trabajo lo tiene que repartir. Es decir, indica qué es lo que necesita de cada uno de los departamentos con los que va a trabajar, como el de arte, el de maquillaje, el de vestuario. Pues aunque tenga una idea muy clara, no supervisa como tal todo el trabajo de cada área. Solo da el visto bueno de lo que se le pone en la mesa para utilizar en la película. Claro, hace ajustes y todo, pero no es como que debería estar atrás de todos viendo lo que hace. Pero de un inicio sí es fundamental ser muy claros con lo que queremos nosotros como directores a cada uno de los departamentos para no estar rechazando su trabajo. Al principio cuando estés comenzando a dirigir tus primeros proyectos, no te saques de onda cuando lo que escribiste no se parezca nada a lo que filmaste y que lo que hayas filmado no tenga nada que ver con lo que terminaste de editar, etc. Porque así te va a pasar un director que dice que terminó el proyecto justo como lo empezó, posiblemente sea porque o estuvo muy comprometido con él o simplemente te está mintiendo. Por eso es muy importante que si te vas a dedicar a dirigir, te involucres en todas las áreas. Aprende un poco de todo y confía en el trabajo de los demás, porque al final de cuentas están haciendo lo que tú les indicaste. Con el trabajo del resto del equipo, el director es la persona encargada de transformar el guión al lenguaje cinematográfico, con movimientos dramáticos, dependiendo también del género que se está desarrollando. Monta la escena, le da pausa, dilata el tiempo, lo regresa o lo adelanta como un dios. La dirección es un puesto que no solo es cabeza de una película, sino que también es una de las áreas de producción como tal. También cuenta con un equipo que lo respalda. Las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Inmediatamente está el asistente o primer asistente de dirección, y es quien debe de encargarse que la producción de la película avance sin contratiempos. Si sabemos que el director se encarga de efectuar o desarrollar un plan de rodaje, el asistente es quien debe de asegurar que éste se ejecute a la perfección. Él es el enlace directo del director para asegurar reunir al equipo técnico y artístico a la hora y en el lugar indicado. Se asegura junto con producción de tener todo lo necesario para el rodaje, ayudado también de un segundo asistente que se encarga de que las condiciones en el momento en el que se requiera filmar sean las adecuadas para no tener alguna clase de interrupciones. El continuista o script, que normalmente prefieren que sean mujeres, pues al parecer no olvidan tan fácil, lleva un registro diario de lo que se está filmando. Anteriormente se llenaban de anotaciones e incluso memorizaban lo que aparecía en el plano, pero ahora es más fácil tomando fotografías. En otro video profundizaremos más sobre esta labor. En producciones muy grandes es muy común tener a un director de una segunda unidad, principalmente en películas de acción. Básicamente se encarga de rodar las escenas en las que hay poca o nada de exigencia dramática por parte de los actores. Los directores suelen realizar tomas en las que hay persecuciones, escenas de alto riesgo, con dobles o simplemente imágenes de apoyo. Muchos directores empezaron como asistentes de dirección o como directores de segunda unidad. Las colaboraciones de dirección son muy comunes, es decir, que dos personas dirijan la misma película. El caso como tal de Jane Kelly con Staley Donen. Los mismos hermanos Coen, por poner un ejemplo, colaboran desde la escritura del guión. Aunque uno de ellos, Ethan, se ocupa más de los aspectos allegados a la producción, pero el crédito lo comparten ambos. Al igual que Andy y Larry Wachowski. ¿Eh? Tres, dos. Al igual que Lana y Lily Wachowski, que también acostumbra trabajar juntos. Juntas. Seguramente hemos visto o sabido de películas en donde trabajan varios directores dirigiendo una serie de cortometrajes que tienen una relación entre sí. Otro caso particular también es en la película de Sin City. Quentin Tarantino dirige un pequeño fragmento gracias a que solamente estaba visitando el set. No estaba originalmente contratado para hacerlo, pero se dio el lujo y el tiempo de hacer una escena. Se le dejó el crédito y esto evidentemente incrementa el interés de la audiencia por la reputación del director. ¿Con qué recursos cuenta el director para hacer su chamba? Bueno, pues para empezar tenemos el guión. En caso de que quieras escribir tus propias historias. Y aunque no lo hagas, te apoyas con el storyboard o el guión técnico. Si no sabes o te da huevo a dibujar. Tan solo hasta aquí ya conoces perfectamente la historia que se va a contar, los personajes y el mundo en el que viven. Es importante que siendo director de cine, tomes en serio los objetivos, las motivaciones y la historia como tal de cada uno de tus personajes. Ya que esto te ayuda a manipular el comportamiento que debe tener cada uno de ellos. El trabajo del director es narrarnos todo eso audiovisualmente. La puesta en escena debe ser trabajada por el director con todos los elementos con los que cuenta para narrar una historia audiovisual. Que no son limitados. Puede recurrir a lo necesario para transmitir lo que quiere. Los planos, los movimientos de cámara, las acciones de los personajes y los mismos diálogos. Y pues cualquier otro elemento que tenga un significado directo o indirecto dentro de la imagen que está montando. Y pues justamente hablando de esos elementos, se discuten con el diseñador de producción. Todo lo que se ve en pantalla y con lo que los personajes tendrán una interacción directa o indirecta. Gracias por ver este video. Si tienes dudas o comentarios, ya sabes donde escribirlos. Regálanos un like. Eso nos ayuda mucho para continuar subiendo los siguientes temas que te tenemos preparados. Y suscríbete también para que no te los pierdas. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en el estreno del próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!